¿Y a Grillo? Uy, ¿lo has visto Grillo? no está ahí arriba, güey. Yo no vi arriba, güey. Fue lo último que vi. Yo ahorita vengo de estar del baño. A ver, vamos a ver si no dejaste cagado el baño. Vé, acompáñanos. Estamos de excursión, güey. Voy a regresar. Ahí hay unos pegados de calco acá. Es que la maté, güey, perdón. ¡Guácalo, güey! ¡Mira! ¡Mira, mira! Guácalo. ¿Quién se asabas? ¿Ya viste? Ya viste eso. ¡A los mabacas, yo! ¡Guácalo! No te pones, relámpago. ¿Fuiste tú? Yo le pregunté que si había cagado. ¡Yo lo vi! ¡Cazal! Grillo. ¡Eh! ¡Eso me dice! ¡Eh, pali! ¡Qué! ¡Dios! ¡Fue la cámara!